Ya que son, estamos acá en la cocina de Vituccio, donde la magia sucede. Te quiero pedir un favor. Quizás es un sacrilegio lo que voy a decir, pero estuvimos en Italia, en España, en Nueva York, hemos comido pizza todos los días, pero me di cuenta que acá en Vituccio es mucho más que solo pizza y me gustaría probar algo distinto. Con el impasto de la pizza, nosotros hacemos la rotolina. ¿Rotolina? Que la traducción es enroladinha, o la pizza enrolada. O sea, en traducción chilena sería como un enrolladito. Ok. ¿Rotolina, la Vituccio, entonces lo que vamos a probar? Bueno, ustedes entenderán, hemos comido una cantidad de pizzas exagerada. Entonces, el hecho de poder encontrarnos con una variación, ya nos motiva más y nos da ánimo. Oye, como buen brasileño, ¿te gusta el fútbol? Sí, mucho, mucho. En Brasil, el fútbol es la más parte de nuestra vida. ¿Juega Palmeiras por estos días o no? Palmeiras de Curitiba. ¿Juegan cuándo? A mañana. ¿Vamos al partido o no? Oh, sí. Vamos. A la Arena Palmeiras. Bueno. Vamos a ir al palmeiras, vamos al estadio. ¿Por qué rotolina? ¿Por qué enroladinha? Ah. Acá. ¿Puedo cortarlo yo? A ver cómo se hace. Guarda, acá. El bico es acá. Ya. Ahora. Eco esto. Es la meta. Bueno. Ok. Perfecto. ¿La he visto? Ahora puedo trabajar en Vitucho. Mira, 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 mira. Rotolina Vitucho. Ahí está. Quente. Tiene una proporción de masa importante. El quesito destaca junto con el aceite. Muy rico. Mañana tenemos un día.